Tengo 28 años y vivo aquí en Miami, Florida. Aquí en Miami me he mantenido por un largo tiempo cantando en bares, en fiestas, en bodas, todo tipo de eventos. Yo soy originaria de Caracas, Venezuela y tengo viviendo en este país seis años. En Venezuela comencé a cantar en las calles, cantaba en los autobuses, en el metro de Caracas. Y he estado buscando esta oportunidad en muchos lados, pero no ha sido fácil. Pero en la semifinal pasó lo que no me esperaba. Quería ser eco a lo que está pasando, quería ser algo especial por mi país. Nunca me imaginé que una canción que yo interpretara iba a causar tanto revuelo y tanta felicidad. El video de mi presentación lleva más de 500 comentarios aproximadamente. Y ya estoy en la final, esto era lo que quería desde que llegué a este concurso. Y espero que todas esas personas que saben lo duro que es estar solo en este país, que es luchar solo, se identifiquen conmigo y por favor me den su voto, me den su apoyo. Para convertirme en la ganadora de Tengo Talento, Mucho Talento. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, corcelete clava, yo me seguiría por tu libertad. Pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las penas, pena, una fuerza de un ciclón. Y es lo mismo que un nublao de tiniebla y pederno, es un potro desbocado que no sabe a dónde va. Y es un desierto de arena, en mi gloria, ay pena, ay pena, ay pena, ay pena, bendita pena. ¡Gracias!